¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? ¿Qué es el valor de un suelo en el mercado? CC por Antarctica Films Argentina